Todo empezó con tres botellas, que hice la primera lámpara, que fue para un cumpleaños y mucha gente les gustó. De ahí empezó toda la realidad, hecha la idea que tenía varios años atrás, de cómo hacerla. Logré hacer mi propio método, mi propia técnica, digo yo, para poder portarlas. Tenemos nuestra propia empresa, tenemos un local que gracias a la gente que nos visita, de los bazares que he estado insistiendo, que cuando tienen tienda y tienda y al fin logramos hacerlo y aquí estamos. Hacemos de cualquier tipo, podemos hacer lámparas de techos, lámparas para mesa de noche, lámparas de piso, también no necesariamente deben de ser lámparas, también podemos hacer objetos decorativos como floreros, botellas derretidas para adornar o acompañar algo en la mesa o incluso se le pueden hacer pasos. Quería hacer algo, algo que me pudiera ayudarme para poder llegar a un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!